¡Sí señor Nakamas! ¡Sí señor! ¡Por fin! ¡Viernes! 5 de la tarde, One Piece 1055, nada más ni nada menos. Por suerte, de momento al menos, no tengo spoilers, espero que de aquí a la lectura tampoco. Y bueno, es lo que llevamos un poco en la línea últimamente, ¿no? Ya sabéis que cuando me como un spoiler, lo digo, me he comido un spoiler. Y cuando vemos el capítulo, digo, este era el spoiler que me he comido. Por suerte, hasta el momento, no hay nada. Como siempre, al principio, me gustaría apostar. Se va a solucionar más bien, o por lo menos vamos a avanzar mucho, lo que más va a desarrollar Oda. Va a ser la situación con Green Bull, ¿vale? De Yamato, Momonosuke, los Reinas Rojas y demás, creo yo. Y posiblemente no veamos a Sans. De verlo lo veremos un poquito, pero yo creo que Oda, Oda con Sans es cuenta gotas. Vamos a ello, tenemos aquí el capítulo por fin, Nakamas. ¿Cómo se llama el capítulo? ¿Cómo se llama? ¿Qué es esto? Bueno, la verdad que... Así fue como nació la canción de Uta. Uta. Tu padre es pirata y tu madre... Nueva era. Cuando el capítulo se llama así... Promete, promete. El banquete sigue en su apogeo. Mientras están todos aquí comiendo. Mira Zeus por aquí, super marjete él. Aquí, vale, tenemos esta situación de... Que estaba interesante, la verdad, con Momo diciendo a Yamato que se apartara. No te entrometas, Yamato. ¿Por qué? ¿Por qué no me dejas pelear a tu lado? No lo hagas, no intervengas en esta pelea. Vale, va a cobrar, ¿eh? Momo va... Está cobrando, es el que le va a follar, coño. Es un puto almirante. Queremos que le tira al suelo, le revienta. Por cierto, detalle interesante lo de las florecitas por ahí. NIMPO. MAKIMAKI NO YUTSU. CATON. Hostia, como en Naruto. Fuego, básicamente. Liberación de fuego. Solo bromeo. ¿Qué? Bocarín. Obviamente ya sabía cómo reaccionar a tal debilidad. ¿Creías que eso le haría algo a un almirante del cuartel general de la marina? Vale, está bien. O sea, le ha metido todo fuego y está aquí haciendo como que le ha hecho daño, pero en realidad está trolleando. Hostia, qué cabrón, ¿eh? Encima bromeando. Rociar, enredar... Oh, raizo. Hostia, raizo, ¿eh? Se lo ha follado, ¿eh? Se lo ha follado. La ha atravesado. Bueno, ha atravesado. No creo que hasta tal punto de atravesar por el otro. Hostia, hostia, justo iba a decir eso. Lo que pasa aquí. Que le iba a chupar la vida. ¡Oh! Qué mal rollo. Esto es lo que hacía Crocodile también, si os recordáis, ¿no? Os acordáis que con la mano del Garfio, ¿no? La otra, podía disecar a la gente. Le chupa, le chupa, sí, sí. ¡Oh, raizo, raizo-san! Maldito seas, vuelve a crecer aunque lo corte. Es que está muy rota esta puta habilidad, ¿eh? ¿Acaso este tipo no tiene ninguna debilidad? Entonces tendremos que cortar todo. Fíjate toda la de peña que hay y en qué problemas le está poniendo un puto almirante de la marina, ¿eh? Qué locura. Hostia, le ha pillado. Vale, aquí están hablándonos en todos los idiomas. Bueno, pero un poneglyph, cuidado, ¿eh? Cuidado, un poneglyph. El tema del poneglyph de Robin y tal. Vale, esto se va a quedar así, no me jodas. Me gustaría mucho que ahora muera alguien. En plan, a la una muerte más que no te esperabas. Sótano del castillo. Cuarto secreto de Kosuki Tsukiyaki. Aún más abajo. El road poneglyph, Nakamas. Puede ser que aquí esté el poneglyph normal y vaya a enseñarnos el poneglyph de Kaido. El road poneglyph. O igual nos va a enseñar a Yamato. O sea, a Yamato, a Plutón. Que está por ahí igual. Qué bueno olfato tienes. Me hallaste por mi olor. ¿Cierto? Hostia, atorado. No estabas junto a los demás. Por eso salí a buscarte. Pero no me compares con una hiena. Cuidado con sus pies. Aimo. Qué curioso el low aquí, eh. Bueno, claro. Es que el low ahora, recordemos, que también está interesado en el tema del siglo vacío y demás. Por saber un poco el significado de la D. Kaido y Orochi no tenían... Hostia, cuidado. Kaido y Orochi no tenían conocimiento de este pasadizo. Sin embargo, gracias a que Jack, uno de los Okanban, era un yoyin. En poco tiempo, el poneglyph fue descubierto. O el road poneglyph, eh. El road poneglyph. ¿Por qué un yoyin sería capaz de encontrarlo? Buah, esto me está poniendo cachondo, eh. No sé qué va a pasar, pero será mejor que lo veas por ti misma. ¿Qué va a estar? Como submarino ahí... Uf, abajo tiene pinta de haber un viñetón, eh. ¿Seguiremos bajando todavía más? Así es. Han pasado cientos de años desde que... ¿Desde qué? ¿Desde que este cuarto fue abierto? ¿O desde Plutón? ¿Qué es esa luz filtrándose en el pasillo? Es un bloque de cristal que está incrustado. Si echas un vistazo, verás que este es el fondo del mar. ¿Te refieres a qué? Uy, que estará... Estará Plutón aquí y va a ser un barco de verdad. O simplemente será el poneglyph. O será que... Uy, 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 uy. Es que no quiero bajar, eh. O sea, sí quiero bajar, pero no quiero bajar. Siempre me pasan estas cosas. ¿Eh? Wano está en el fondo del mar. Wano, entre comillas. ¿La ciudad del oro? ¿Qué es esto? A ver. Este es el otro Wano. Existió hace 800 años. Ya está Oda abriéndonos cosas nuevas. ¿A qué te refieres? Es tal como lo he dicho. Sin embargo, no estoy seguro de cómo paso. Pero las construcciones se conservan también gracias a que no es agua del mar lo que les rodea. Que es agua dulce o así. En otras palabras, alguna vez en el país de Wano estuvo situado a las faldas del Fujiyama. Del monte Fujiyama. Hostia, mira, ¿eh? Mira, ¿eh? ¿Lo veis, no? Es como Venecia. En ese momento fue cuando se construyó el muro que rodea actualmente la isla. Llegó un momento en el que las lluvias acumularon el agua. Lo que provocó que abandonaran el lugar. Así es como se cerró Wano. O sea que Wano va a ser abierto cuando se derrumbe esto. Y para eso venía Zunisha. Para follárselo con la trompa. O a cabezazo limpio. ¡Buah! ¡Qué locura! Para crear en la ladera de la montaña un nuevo país. Hostia, qué pequeñito, ¿eh? En comparación con el anterior. Ese es el actual Wano. Es correcto. Hostia, entonces aquí abajo... El poneglyph 100%. Y vamos a ver un poco más esto, ¿vale? Vamos a ver un poco más esta escena. A ver si hay alguna cosilla que podamos ver guay. En principio no tiene pinta, ¿eh? Estará por aquí el road poneglyph, entiendo. Claro, este es el Wano de hace 800 años. Es decir, el Wano del siglo vacío. Aquí habrá cosas, ¿eh? De hecho igual hay más cosas. Aparte del poneglyph, ¿eh? Ya no necesariamente Plutón. Porque yo, a pesar de que he dicho... ¡Uy, está Plutón aquí! Yo sigo pensando que Plutón es Momonosuke. ¡Hemos llegado! ¡Oh, el road poneglyph! ¡Ahí está! ¡Aquí está el road poneglyph! ¡Tres de cuatro! ¡Tres de cuatro tenemos! Tenemos tres de cuatro. Solamente falta uno. El misterioso. Que tengo una pinta de que lo tiene Sanks. Después del capítulo anterior ahí. Diciendo, vamos a por el One Piece. El puto Ruz. ¡Oh! Es que... Puto Wano, tío. Qué grandes... Qué grandes Wano es Dios. Qué bueno. Puta vida. Vamos a ver qué es esto por aquí. ¡Una ballena! ¡Eso es una ballena! Ah, no, es una entrada. Es una entrada, perdón. Creía que era una ballena en plan como así. En efecto, este es el tercero. Si hallamos otro más... Es que lo ha dicho Robin encima. Es que lo ha dicho Robin, ¿eh? Es que cuando... Es algo que ya sabemos. Pero es que escuchar que lo dicen es como... ¡Uuuh! Este es el tercero. Si hallamos otro más, podremos ir a Laftail. Esta caverna se halla en el interior de la colina. O sea, joder. Mirad dónde está, ¿eh? Además, un poco más abajo... ¿Un poco más abajo qué? Sukiyaki. ¿Qué hay un poco más abajo? ¡Duerme... ¡Duerme la hermancistra Plutón! Pero nunca la he visto. Por lo que no puedo mostrarles dónde se encuentra. Mi puta vida, Sukiyaki, ¿eh? Que te meto. ¡No nos puedes decir eso ahora! O sea... ¡No es Momonosuke! O sea, es una cosa de verdad. Es un objeto. ¡Uy, mi puta vida! Está debajo. Yo creo que es una leyenda. Yo creo que es una leyenda. No está ahí. No se está... Esto es bait puro, ¿eh? ¡Plutón es una persona! Para poder liberar a Plutón, se debe derribar ese muro. Es decir, abrir las fronteras equivale a destruir los muros que rodean el país. ¡Toma! ¡Lo he dicho! ¡Lo he dicho antes! ¡Bien, bien, bien, bien! Vale, bien. Y le fue a Zunisa, claro. A trompazo o a cabezazo limpio, eso es. Lo que significa... Liberar el arma ancestral Plutón. Se puede tomar de manera metafórica también, ¿eh? Yo se iba ahí metido, ¿vale? ¡Ay, que nos van a quitar de aquí! Abrir las fronteras es lo mismo que liberar el arma. ¿Por qué Kozuki Oden quería que eso pasara? Ya les he contado todo lo que sé y se ha transmitido entre los Shogun de generación en generación. ¿Qué es lo que conoció Oden en el extranjero? Lo desconozco. ¡Uf! ¡Qué bien vendrías vivo ahora! Pero cómo me gustaría que no nos contaras nada si estuvieras vivo. Mira, volvemos. Volvemos a donde Green Bull. Ya os he dicho, yo creo que esta situación se tiene que medio desarrollar ahora, ¿no? Un poco cerca de la capital de las flores. Peligrosamente cerca. Oye, es grande Green Bull, ¿eh? Mirad, ¿eh? Los humanos no son rivales para la naturaleza misma. Totalmente de acuerdo. ¿Lo entienden? Si Kaido estuviera aquí, no tendría necesidad de haber venido. Tristemente, debo admitirte que con Kaido gobernando, este país se mantuvo a salvo de enemigos. Eso es verdad. Kaido hizo un poco de antivirus, ¿no? O sea, Kaido era el propio enemigo. Esa es la cosa. Porque no hacía bien a Wano, pero bueno. Mira, 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 eh. Se los está untando a todos. Traigan a Mugiwara no Luffy. Luffy prometo irme después de tomar su cabeza. Toma ya, está a fuego, ¿eh? Está a fuego a por Luffy, ¿eh? Qué puta barbaridad, chavales. Esto me tiene un poco nerviosillo, ¿eh? Pidamos ayuda a Luffy. Jamás perdería contra un tipo como él. Esto, esto ya mato. Esto le van a decir que no, obviamente. Mira, ¿ves? No debemos de Gosaru. No necesito tu ayuda ni la de nadie. Eres un cabezota, Momo. Está muy bien que eches huevos, pero... Estuviste atrapado en Onigashima todo este tiempo y finalmente eres libre. Oye, Momo es un grande, ¿eh? Por eso quiero que te marches. Uf, qué bonito. Qué hostia, qué considerado, Momo no su que. Luffy, Zoro y los demás también. Ya les he confiado demasiado a ellos. Pero ya es momento de afrontar esto nosotros mismos. Estamos echando a cualquier enemigo del país. Dios. Actitud de Shogun pura y dura, ¿eh? Actitud de Shogun purísima y durísima. Qué barbaridad. Qué bien, Momo. Qué bien. Qué madurez estás consiguiendo, tío. Me encantas. Mira. Y no confiarle esto a la gente que está por irse. Porque si lo hacemos, ¿cómo protegeremos Wano en el futuro? Qué grande eres, tío. Se la suda morir aquí mismo. Y eso que está llorando, ¿eh? Pero es que se la suda. Fuera de aquí, monstruo del bosque. Fuera. Echar humo. Está intentándole el pobre, ¿eh? Ojalá le... Vale, le va a sacar un volobrez, ¿eh? Mira, mira esto. Oh, jamás esperé que pudiera ver a un dragón tan lamentable. Vaya por Dios, pobre Momo. Ojo, el fuego. Puede ser que sea bait otra vez, ¿eh? En plan, va a hacer fuego, pero haga un pedito de fuego un poco mejor. ¡Toma ya! ¡Volobrez! Eso sí le ha hecho daño, yo creo. O sea, es logia. Entonces, como tal, le habrá atravesado. Porque Momo no tiene haki, pero... A ver, a ver, a ver. ¡Wow! ¡Ya ha salido Momonosuke-sama! Momonosuke-sama lo ha logrado. Es justo como el de Kaido. Ojo, eh. Está con cara de enfadado, ¿eh? Fuera, fuera. Qué grande. Espera, ese maldito... ¡Fuera! ¿Otra vez? No, o sí. Sí, ¿no? Genial. Ya domina su cuerpo de dragón. La verdad es que no tiene buena puntería. Vaya, bueno. No puede empezar. No puede ir todo ahí. O sea, es todo perfecto, todo fluido de una. Pobre Momo. O sea, le ha costado como cinco años dejar de llorar. No vamos a pretender que en un año... Pues ya haga el volobrez. Perfecto. Mira, 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 ¿eh? Puto Momo, ¿eh? Va a ser con el nivel de evolución que está teniendo de fuerza. Momo va a ser un puto máquina, ¿eh? Al final de Wano, ¿eh? Va a ser... O sea, al final de Wano no. Al final de One Piece. Va a ser... Cuidado con un nivel Kaido, ¿eh? Cuidado con un Momo nivel Kaido. O cerca, vamos. La plantita. Se ha pochado. Se ha pochado la plantita. ¿Qué remedio? Tienes ganas de incinerar la ciudad, ¿eh? Fijaos, ¿eh? Mira, está aquí como un cuerpo, ¿no? Como... Es un poco como... ¿Cómo era? ¿Os acordáis de pica? Ah, que no se ha pochado ya, que está creciendo. Pone aquí efecto brotar, vale. O sea... Ah, vale, es que esto... Hostia, vale, es que esto es Green Bull. Esto es Green Bull. O sea, esta plantita es Green Bull. ¿Os imagináis que Green Bull en realidad es una margarita con la fruta del humano? Y su forma híbrida entre margarita y humano es ese monstruo. Si tanto lo deseas, jugaré contigo. Ahora verás... Ahora verás mala imitación de Kaido. Te agujerearé desde la boca hasta la cola, por no decir el culo. O... Flujo de energía. Pero esto es como fuera de Wano. Esto no es... Este no es... No debe ser aquí en esta situación, ¿no? ¿Qué? ¿Qué es esto? ¡Wow! Espera, espera. Haki del conquistador. ¿Quién eres mal? ¿Qué? No sé. Son los piratas Akagami. ¿Qué has estado...? ¿Qué? ¿Qué está pasando? No han entrado a Wano, ¿no? En el capítulo anterior dijeron que no querían entrar a Wano. Y aparte de eso... Un Haki del rey está intimidando a un almirante. Si este es el Haki de Sanks... ¿Qué puto Haki tiene este monstruo? ¡Ojo! 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 ¡Sentaos! ¡Sentaos, hijos de puta! ¡Sentaos! ¿Qué está Sanks? ¡Se ha caído! ¡Uy, uy, uy! Encima ha sombreado en DLC. Mira la cara de Green Bull. Es que no sé ni qué pone. No he tenido cojones a leerlo. Pero mira. Okasira, detenga su Haki, por favor. Pero ¿qué puto Haki tiene este puto monstruo? ¿Qué puto Haki tiene Sanks? De lo contrario, los novatos acabarán en el suelo. Míralo, es que Sanks me llega hasta aquí el Haki. Me llega hasta esta puta habitación. No estoy diciendo que seas un cobarde, pero Marine. Aprovecharte de los todavía exhaustos nuevos brotes que han cambiado la historia de los piratas. ¿No te parece que es de muy mal gusto? Está comunicándose mediante el puto Haki del rey. Estoy cachondísimo, chavales. Estoy alucinantemente cachondísimo. O sea, en cuanto acabe el directo me voy a hacer una paja. O sea, no hemos visto nunca un Haki del rey así, ¿eh? No hemos visto nunca un Haki del rey de esta puta envergadura, chavales. Sanks, tío. Me estás ganando unas papeletos para ponerte como personaje favorito en cuanto se te desarrolle un poco. Vale. Luffy llorando cuando se hizo la cicatriz. Oden y... Vale, estos son recuerdos de... ¡Uh! Aquí abajo hay cara épica, ¿eh? Aquí abajo hay cara épica de Sanks, ¿eh? Acá más. Estaréis quinto baja, hijo de puta. No puedo bajar. ¡Oh! No sé ni qué pone, pero mira eso. Tanto pánico tienen a que dé comienzo la nueva era. Que no acabe aquí, por favor. No acaba ahí, bien. No acaba ahí. Quedará poco, pero no acaba ahí. Vale, 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 vale. Tengo nuevo papucho. Es que tengo... Es que tengo nuevo papucho. Y sí, ojo, hay que... Este es Uta. Este es Uta. Si esta es Uta, Uta es canon. Y yo me cago en la puta. ¡Dios! Pero es que me la suda Uta. Es que... Vale, esta Uta me la suda. Mira a Sanks que está hablando por el puto Haki del Rey con Green Bull. Que ha acojonado a un almirante. Ha hecho un Haki del Rey y ha acojonado a un puto almirante, tíos. Que no ha acojonado a Queen. Que no ha acojonado a Luffy. Que ha acojonado a un puto almirante de la Marina. No tengo ninguna intención de pelear contra ustedes. No todavía. Lo he entendido. Me marcho. Y ha tomado por culo y se pira. Y se pira. ¿Qué clase de monstruo es Sanks? Para que un puto almirante haga eso. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Cómo me voy yo a dormir hoy? Es que ¿cómo va a ser Sanks malo? ¡Miradlo, tío! ¡Es mi puto padre! Vale, aquí tenemos a todos los nakamas. Bueno, a todos, ¿no? Pero muchos. Kiyori más mona ella que yo sé qué. El que no va a dormir es Bartolomeo cuando vea venir a este señor. Joder. Igual se duerme, pero para siempre. Mira hoy qué bonito. Oh, qué bonito. Qué bonito, panel. ¡Estaban viéndolo! ¡Estaban viéndolo! ¡Estaban viendo a Green Bull! ¡Estaban haciendo que Momo creciera! ¡Me hago una puta paja! ¡No, no, no, no! ¡Eso sí que no! ¡Estaban viéndolo! ¡Hala, hala! ¡Que lloro, eh! ¡Estaban viéndolo felices! ¡Se la sudaba! ¡Se iban a merendar a Green Bull como pisar a Wano! ¡No, no, 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 no. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Fua! En esto se han convertido los putos mugiwaras, tío. En que se las sube tener un almirante ahí. Decir, no vamos a parar Wano. ¿Para qué? Que lo intente Momo. Es que... ¡Ay, qué locura, qué locura! ¡Se ha marchado! Lo han hecho bien sin nuestra ayuda. No esperaba que Momo pudiese impresionarme. ¡Ojo, ahí con Zoro, eh! De todas formas, ese enorme haki se ha sumado. ¡Sí que habrá sido eso! Y se la sudan. Y es que... Y se la sudan, tío. Y se la sudan. ¡Qué cerca están Sanks y Luffy, tío! ¡Qué cerca están! Hermanos, es que ya ha habido hay una sensación de... ¡Oh! ¡Qué cerca están! ¡Qué barbaridad! ¡Qué puta locura! ¡Qué sonrisa! ¡Oh, oh, oh, oh! Me ha venido el recuerdo de un rostro conocido. El barco se marcha atravesando el mar. Y se piran. Y se piran. Manda un haki del rey a distancia. Acojona a un puto almirante. Los mugiwaras se despollan. Y ala, y acaba el capítulo. Y hasta mañana, chavales. ¡Qué preciosidad de capítulo! ¡Qué puta preciosidad! Me ha dejado... O sea, hasta Sanks estaba... Estaba... ¡Tun, tun, 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 tun! Hasta arriba. Ha llegado este momento y así como... ¡Oh! Paz. Paz. Tengo como una sensación de que mi cuerpo por dentro como que medio quiere llorar de emoción, pero no llego todavía a poder llegar a ello, ¿sabes? Pero en mi cuerpo por dentro está como, tío. Ha pasado. Ha pasado esto, tío. Se ha pasado, ha pasado. Puto God, hay puta preciosidad y puta locura de todo, tío. O sea, esto de aquí. Esto que tenemos ahora en pantalla, todo el conjunto... Es el capítulo. O sea, es la viñeta MVP del capítulo sin ninguna duda, Nakamas. Pero es que sin ningúnísima duda. ¡Qué puta barbaridad! Y bueno, tendremos que ver efectivamente, Nakamas, qué ha pasado con... Qué ha pasado con este señor, con el bueno de... Con el bueno de Raizo. No creo que le haya pasado nada especial, sinceramente. Puro bait y ya está. Pero sí, sí. Ahí tenemos a los Yonko y sus comandantes. Muchísimas gracias por haber estado aquí. Y sois increíbles. Vivir esto con vosotros es brutal. Muchas gracias por haber aguantado aquí al Tito Quinto. Por las subs, por las donaciones, por absolutamente todo. Hacéis todo esto mucho más bonito y mucho más increíble leerlo así junto. Yo siempre lo compararé como ver un partido de fútbol en tu casa o verlo en... En el estadio. Es así. Es brutal. Esto es verlo en el estadio, Nakamas. Muchísimas gracias por todo. Un besazo y nos vemos pronto con muchísimo más contenido. Guapetones. Os quiero. Viva vosotros y viva One Piece. Chao, chao. 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 Gracias por ver el video.